Ay, hace bien, a mí también se me resbala todo. Bueno, y en un tema de la abuelita consentida, Lisa Villarreal, Gerli y Magdalena, nos cantan Insensible a ti. Ándale. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan feo y tan sola. Viví un tormento, ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría, tus pericios, soy insensible a ti. He engañado muchas veces, he buscado esos besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando. La verdad es que con amor prohibido te roba mis latidos. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en esa noche. Él me pone a mí. Te he engañado muchas veces, he buscado esos besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Y con amor prohibido que roba mis latidos. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero. Y él me pone a mí. Y él me pone a mí. Soy insensible a ti. A ti. Ay, qué sexys estas mujeres.